Hoy, yo quiero desplegar mis alas y volar Siento mi corazón para ser libre al despertar Es el momento de no echar la vista atrás Soñar despierto es lo mejor para avanzar Sentir cada momento, un buen invento de la felicidad Vivir cada momento nos emociona y nos permite volver a empezar Hoy, yo quiero caminar pensando en los demás Disfruto las cosas que me están pasando hasta el final Es el momento de no echar la vista atrás Soñar despierto es lo mejor para avanzar Sentir cada momento, un buen invento de la felicidad Vivir cada momento, nos emociona y nos permite volver a empezar Sentir cada momento, un buen invento de la felicidad Vivir cada momento, nos emociona y nos permite volver a empezar Sentir cada momento, es buen invento de la felicidad Vivir cada momento, nos emociona y nos permite volver a empezar Sentir cada momento, nos emociona y nos permite volver a empezar Sentir cada momento, nos emociona y nos permite volver a empezar